¿Qué vas pasando? Te voy mirando de olvida Y es que, de ti Oh, 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 oh Cada vez que estás matando Se me mueve el griso frente a ti Que no, que nunca, pero sí Me quedo aquí despeinada Tienes cara de espantado Ya está despeinado Ahí el click se acaba Me acaban de dar un regalo maravilloso Andy Andy Miren Ni siquiera borramos el último Ni siquiera borramos el final Eso ya lo vemos con el Resulta Ya con la secuencia Pero si el click se acaba ahí Miren Resulta, sigue Resulta Puras cosas originales Los amo Los espero mañana que vean un poquito De ese showcase Desde el teatro de los... Mario Del teatro de los insurgentes Para ustedes con amor Eso quise decir Gracias Tina, vida mi regalo Que no he tocado nada La libertad del corazón no va a ir No, pero yo quiero Qué linda Andy No, 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 no Es que Yo no te he visto ahí ya Me había dado un disquet Que tengo algunas Pero yo eso ya verás Cuando lo veo Nunca Yo ¿Cuál es el resultado? No, 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 no Gracias.